La vuelta de Ona Batje Pascual al FC Barcelona era algo que la jugadora y los aficionados culés estaban esperando con anhelo. Pues bien, según ha podido adelantar el periodista británico Tom Garry y el digital relevo por medio de Sandra Riquelme, la jugadora de Vilasar de Mar ya ha tomado una decisión, y esta es abandonar Manchester para poner rumbo a la ciudad con Dal. Recordemos que la defensa termina contrato este verano, después de haber jugado tres temporadas en el United. La oficialidad del acuerdo tendrá que esperar como mínimo al mes de julio, ya que hasta el 30 de junio Batje no se desvincula del conjunto británico. De esta forma el Barça reforzará con la joven de 23 años una de las demarcaciones que más preocupaba en la Secretaría Técnica blaugrana de cara a un futuro cercano. Las dos laterales con las que cuenta actualmente el Barcelona, Marta Torrejón y Lucio Brons, de 33 y 31 años respectivamente, terminan contrato en 2024. La llegada de Ona garantiza a las azulgranas un relevo de calidad y con muchos años de fútbol por delante. Obligada a abandonar la liga española por los derechos de compensación, las tres temporadas de la jugadora catalana en Inglaterra le han servido para convertirse en una de las laterales más completas. A la parte defensiva, que según ya expresó la propia jugadora, es la que más le gusta ejercer, se ha sumado su evolución a la hora de recorrer la banda y crear peligro arriba. Esta temporada es actualmente la segunda mejor asistente de la liga inglesa, con nueve pases de gol, en un equipo que tiene ante sí la posibilidad de poder ser campeón de la competición este fin de semana. Si bien es algo muy difícil ya que dependen de un tropiezo del Chelsea, el United con Ona como una de sus grandes protagonistas ya ha completado la mejor temporada de su historia, clasificándose por primera vez para Europa. La llegada de Badge permitirá que el once blaugrana note de forma positiva su presencia ya en la próxima temporada. Contar con dos laterales diestras como la catalana y la británica Lucio Brons es un lujo al alcance de muy pocos. La mayor seguridad atrás de la española en comparación con la jugadora inglesa también permitirá que Hansen tenga menos exigencia a la hora de practicar tareas defensivas y pueda centrarse más en ataque. Además de su posición natural en el flanco derecho, Badge también puede ocupar el lateral zurdeo. De esta forma, el conjunto blaugrana contará con la posibilidad de sumar más pólvora ofensiva y adelantar a Fridolina Rolfo para que la sueca pueda ocupar su posición natural en ataque. Sumado al éxito en el terreno deportivo, la llegada de la defensa también es un logro a nivel personal. Ona nunca ha escondido su barcelonismo, ni tampoco la pena que sintió al tener que abandonar Can Barça en busca de más minutos. Con 18 años dejó el Barça B para poner rumbo al Madrid Club de Fútbol Femenino. Después recalaría en el Levante, donde pondría rumbo a Inglaterra para jugar tres temporadas en el Manchester United. Cada vez estamos más cerca de ver debutar a Ona, un debut en el primer equipo blaugrana que se ha hecho esperar, pero al que se le auguran muchos éxitos, tanto a nivel personal a la jugadora como a nivel colectivo para el club.